El precio de referencia de la gasolina bajó a partir de hoy, mientras que el ACPM mostrará un leve incremento. Así lo decidió el Ministerio de Minas y Energías, en este caso para Bogotá. El galón de gasolina se ubicó 104 pesos menos que el mes pasado, quedando en 8.037 pesos por galón. Y el ACPM se fijará en 7.688 pesos por galón, subiendo 18 pesos. Así recibieron los usuarios de las estaciones de servicio la noticia de la reducción. Cualquier disminución que le gana la gasolina es muy buena. Sin embargo, si en dos meses le van a subir 400 pesos, pues no se va a ver mucho la economía en ese sentido del gasto de la gasolina. Debería ser incluso más económico, porque imaginen nosotros aquí con tanta gasolina, tantos pozos petroleros que tenemos y tan costoso. Pues es beneficioso para todos nosotros los que trabajamos en el servicio público. Una rebaja significa para nosotros muchísimo. Los que no quedaron muy contentos fueron los usuarios del ACPM. Definitivamente el precio que estamos pagando por la gasolina no es coherente con la situación real que hay con el precio del barril, con lo que está el petróleo y con lo que está demostrando la economía nacional. Según este ministerio, el precio de la gasolina de la baja se debe a la caída de los precios internacionales. Sin embargo, el descenso fue amortiguado por la tasa de cambio, es decir, por el precio del dólar.